Bueno, Ronaldo, vea nada más, gócelo, Rafael Puente, tú que le pegas tanto a Cristiano. No, no, hombre, tú que le pegas a Messi, yo le pego a Cristiano, que es un jugadorazo. Ve no más, ve no más. Ahora, si es Jiménez el portero, hubiera dicho, se lo tragó todo. Ah, pero como no fue así, ve nada más, tres llevaba, papá, papá Dios, y ve, qué velocidad, lo que no le daban en Portugal, aquí. Y Messi, quiero que vean lo de Messi, es increíble, los últimos minutos, todo mundo le va a dar el balón a Messi para que resuelva, porque pues es un campeón del mundo, por supuesto, es lo que muchos consideran el mejor jugador de la historia, yo no, con argumentos no. Y en los últimos minutos, el PSG perdiendo, perdiendo, y Messi no puede resolver nada. Ahora, después de esta jugada va a venir lo que quiero que vean justamente de Messi. Si me pueden quitar el súper, estaría genial para que se note más. Vean nada más, minuto 95, hay que ganarlo, hay que ganarlo, dásela al que sabe, Messi, Messi es el que sabe, pase lateral. ¡Dásela al que sabe, Messi! Pase lateral. ¡No! ¡Dásela al que sabe, Messi, manda al centro, hay cuatro en el área, hay cinco en el área, Messi! ¡Dásela otra vez a Messi! ¡Ve nada más! Al fin, un centro malísimo, regalado al arquero. ¿Esas eran las intenciones de ganar de Messi, muchachos? A ver, ¿qué sentido tiene tu comentario? Ninguno. ¿Quería ganar? ¿Quería ganar? Ninguno. ¿Quería ganar? No, tu comentario es nada más para desbaratar la figura de Messi. Perdón, estaba perdiendo el partido. No, 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 él está dando, le dan el balón al que sabe y no se entra. Y toca tres, cuatro la pelota, espérame, para ver si crece por el otro sector, le devuelven la pelota. Póvela otra vez. Si no hay quien se mueva, si en ese bote para recibir bien la pelota, ¿en qué vas a terminar? ¿En qué vas a terminar? La zona estaba congestionada en todo momento. Perdón, Rafael, entonces... Tirando el centro, si lo tira de primera intención, igual que el último que intentó. Para ti es uno de los mejores jugadores de la historia, que vaya y drible a tres. No, pues claro. ¡Ah, no puede driblar a tres! Pero naturalmente, bueno, no, no de los mejores, es un fuera de serie. ¿Y qué pasó? Mira, pase la tenera. Es un fenómeno. ¡Centra! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Álvaro, Álvaro, ¿qué querías que hiciera? ¿Esto qué? ¡Centra! Terminó centrando, terminó centrando. Mira cómo se la van a pedir, ya. ¿Qué querías que hiciera? Qué drible, que encare, que resuelva. Pero tú que eres entrenador, ¿en dónde encuentra el espacio suficiente Messi para hacer algo distinto? Ahí te va. En el área de los 16,50 hay tres franjas que miden 5.5 metros cada una de ellas. Estamos hablando de 16,50. En la zona 14. Avance y dispara. ¿Avanza y dispara? Haz algo diferente. Ya te respondí. Pero. Póngelo otra vez. Pero él tenía espacio. ¡No, no, ya la vimos! ¡Claro! 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 ¿Qué les parece? Pasito lateral, pasito lateral, pasito lateral. No, no, no. Sin resolver el partido y se la dan al que sabe y no. No, ya la puedes poner otra vez. Ya la resolvió en el Mundial. Te quiero mucho la producción. Ya la resolvió en el Mundial. La producción. Oye, se la van a pasar, la van a pasar otra vez. Pásamela otra vez. La producción no lo quiere tanto. Pásamela otra vez. Es la misma jugada, por favor. Por Dios, la voy a esperar. Tiene todo el espacio para avanzar y sacar un disparo. Pero es un desperdicio seguir comentando esto. Quedó eliminado el mejor jugador de la historia. No tiene sentido lo que estás diciendo. O sea, se la dan para que centre y no centre la buena cuenta. Lo único que tiene es una muy mala leche contra la figura del mes. No, es argumentar y analizar. Es mil manos allá. Esto no es contra la nacionalidad de nadie. El que lo toma personal simplemente es estúpido. Punto. Pásamela otra vez, por favor. Déjalo. ¿Perdón? Pásame. Ahora sí que el burro hablando de ahora es el que la toma personal. Yo no la tomo personal. ¿Tú contra Messi? No es personal. Ah, no. Es parte de mi trabajo. Contra Messi, pero directo. No, no, no. Es que yo desmitifico. Desmitifico. ¿Me la puedes poner otra vez? No. Ah, mira. La tengo yo acá. Que no se puede por dentro y me la pasaste dos veces. Pásamela otra vez. ¿Quién, quién? Dame la sede de memoria. El productor. El productor. ¿Ya recibiste el llamado? ¿No? Ya. Ya lo pensó un poco. ¿Para qué? ¿Tiene para avanzar o no tiene para avanzar, Paco? No, no, no. No tiene espacio. ¿Cómo lo defienden? No, es que no. Yo defender a Messi no defiendo a Messi. Lo que es el que tuvo con Argentina es que no hay nada más que agregar. ¿El que tuvo con Argentina? Claro. En donde se otorgaron cinco penales polémicos. No, no, no. Otra vez. Otra vez a lo que escuchamos todos los días a las cinco de la mañana. No le des cuenta, Paco. Pero bueno, ¿qué te pareció lo de Cristiano? Extraordinario. Extraordinario. No, claro. Lo van a demeritar al decir, es la liga de camellos. No, no, no. ¿Quién lo demerita? La liga francesa tampoco es. No, ¿quién lo demerita? No, no. Tú no puedes. Es la española, ¿verdad? A ver, Álvaro. Jugamos, todos jugamos en la primaria. En la primaria, cuarto B, quinto A, sexto C. Hacer un gol era difícil. ¿Hacer cuatro goles? Este era goleador histórico del Simón Bolívar. Te cocían la patada. ¿Qué Simón Bolívar? ¿Instituto o colegio? No, colegio. Porque los buenos estábamos en el instituto. ¿O no, Rafa? Los malos. Los malvados estábamos en el instituto. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo que tú estás pasando? No, no, en el dedo. No, pues tengo roto el dedo. Ah, ya, ya. Ok. ¿Cuántos huesos tienes rotos? Álvaro, no se puede meditar ni uno ni el otro. La Copa del Mundo ya pasó, Paco. Ya pasó. No, eso es eterno. Era la Copa. Eso es eterno. No es el PSG. No es Messi. Pase lateral, lateral. Se la das al que sabes y no centra. Se acaba el tiempo. Se entra el regalo de frente. Te cuento. Era para eludir. Me va a contar usted. Sí. Messi tiene un problema muscular. Está descartado para el partido del sábado contra Mónaco. Y en duda para jugar el partido de Ida contra el Bayern Múnich la próxima semana en Champions. Ah, ¿cómo? Averígueme. Averíguen, por favor. Que sea cierto eso, por favor. No voy a aparecer y vengo, ¿no? Averígueme, por favor, que sea cierto eso. No vaya a ser que le esté dando miedo a jugar contra el Bayern Múnich. O a lo mejor le van a dar descanso en liga el sábado contra el Mónaco. Tomando en cuenta que es el principal que se va a echar. Pero nada más ve, ve, valora tu comentario. No le dará miedo. Después de lo que ha ganado Messi. Después de lo que he ganado yo en la liga y por mis negocios. ¿Cómo te puedes atrever a decir eso? Por favor. Aquí vengo a divertirme, nada más. Ha ganado todo. No, digo, dice. Toma las cosas un poquito más en serio. Siempre soy un gran profesional de esta industria. Dile las cosas con un poco más seriedad. Siempre. Digo, respeta. Pase lateral, pase lateral, pase lateral. Espérame, que no te guste. Se acaba el tiempo. No, es que no puedo entender qué no te puede gustar de Messi como jugador. Que es talento nato. Que no tiene ese valor, ese coraje. Talento nato. No le hierve el pecho. Para haber ganado lo que ha ganado. Y ser líder en el Barcelona, en selección de Argentina. Por favor, y me dice que tiene miedo de jugar contra el Bayern. ¿Por qué no se entró? Se estaba acabando el tiempo. ¿Por qué no se entró más rápido? ¿Por qué no eludió? Porque no vio a nadie. Lo más fácil sería centrar. Claro. Desde la pelota, chao. Al final lo hizo. Y mal. Se estaba acabando el tiempo. ¿Qué le vienes cuestionando a Chivas permanentemente? Que se entran y se entran y se entran. Pero se entran en dirección al arquero también. Ya, espérame. Yo con la comba abriendo. Y un centro ahí de Messi para quien lleva a venta. ¿Para qué se la dan sus compañeros tanto? Para el portero y para los defensores. Mauricio, ¿para qué sus compañeros se la dan y se la dan y se la dan? Pues no saben qué hacer. ¿Por qué es Messi y qué hace Messi? Yo lo que cuestionaría ahí. Nada. El primero que se la da es Zaire Emery. El segundo es Akraf Hakimi. ¿Y qué partido tuvo él hace dos partidos? Sí, Zaire Emery como interior, Hakimi como lateral. Lo que cuestiono es por qué ninguno de esos dos... Intenta algo. Claro, ve a raya final. Porque para eso está Messi. O incluso si aunque esté congestionado, pegarle al arco. El que menos podía tenía posibilidad de pegarle a Messi por la posición que guardaba. Pero cualquiera de los toques al centro, si tú le pegas y pasa entre un par de jugadores al portero, le dificultas muchísimo. Ya te contestó. No, te voy a poner la jugada otra vez. No, por favor. Aquí la tengo. Hakimi se la devuelve a Messi y se queda parado. No, ve. Ahí está. Mira lo de Hakimi. Mira Hakimi. Ahí está Hakimi. No, vela tú. No, no, no. Porque no arranca, arranca. Tú le das alas. Mira este espacio. Mira este espacio para avanzar. Mira el espacio que hay para conducir, para llevarse al... Y luego... Si no hay un hombre que le salga a Messi para poder... Uno, dos, tres, cuatro, cinco para arrematar. ¿A quién querías? Sí, claro. ¿No es Messi? Sí. Sí.